Música Yo quisiera que me respondiera cuáles fueron los logros del presidente Vicente Fox y del presidente Felipe Calderón. Yo quisiera que me respondiera en las escuelas públicas, en la historia de nuestro país, quién fue el que más fomentó la comida chatarra, los refrescos y todos los alimentos que han generado que México sea el país más obeso del mundo. Yo quisiera que usted me contestara y todo el pan contestara, ¿por qué gasta el Instituto Mexicano del Seguro Social más de 42 mil millones de pesos en atenciones a enfermedades relativas a la obesidad? Yo quisiera que usted me contestara por qué tres de cada cuatro camas en el Distrito Federal en los hospitales están destinadas al servicio y a la atención de enfermedades relativas a la obesidad. Yo quisiera saber por qué usted con su acordeón aquí viene a rendirle tributo a la empresa Coca-Cola. Yo quisiera que usted venga a rendirle cuentas a la nación, porque a costa de los más pobres, usted quiere que sigan pagando los que son las personas obesos, 77% más en medicamento y pierdan el 36% de su vida enfermos y en atención a la obesidad. Yo quisiera saber por qué ustedes, cuando han pedido defender a la niñez, México se ha consolidado como el país más obeso del mundo entero. Yo quisiera sobre todo que el PAN respondiera por qué durante 12 años pidieron aumento de impuestos y no pudieron tener ni la capacidad, ni la voluntad, ni la pericia para generar los acuerdos para que se les cobrara a los más ricos de este país. Yo quisiera claramente, diputado Serralde, que el PAN aquí demostrara que perdieron el gobierno por una propia ineptitud. Que quedara muy claro que la ineptitud no es atribuible ni al partido ni al gobierno, ni mucho menos a la izquierda. Es propia torpeza. Esa no es atribuible a nosotros. Que quede muy claro, el azúcar tampoco es un factor. Si usted estudiara un poco y revisara los documentos de la Profeco, revisaría que de los 70 productos que se encuentran dentro de la canasta básica, 30 tienen azúcar. Su propuesta de grabar a lo azúcar y no a los refrescos, ¿sabe a quién perjudica más? A los que menos tienen. Y eso no tiene el valor para decirlo, ni el valor para enfrentar a un pleno, para que con datos duros podamos discutir un tema serio. Por supuesto que usted puede ser un testaferro de FEMSA, puede ser un testaferro de Coca-Cola, pero no va a ser un testaferro de los mexicanos, y mucho menos un testaferro de los intereses más preciados, que es la niñez en México. Muchas gracias, presidente.